Este 8 de marzo el pueblo de Santiago de Cuba, en representación de todo el país, rindió homenaje a la heroína de la Sierra y el Llano, Vilma Espingilua, fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas. Una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba fue depositada junto al monolito que atesora las cenizas de Vilma en el mausoleo a los mártires del segundo frente oriental. En el acto también se entregó el carnet de federadas adolescentes santiagueras que inician su tránsito por la FMS. De esta forma se homenajeó a la heroína de la Sierra y el Llano, fiel defensora de la igualdad de oportunidades para todas las personas.